0.30 de la noche, estamos aquí en Ruta 34, el ingreso de lo que es el barrio Bicentenario. Hay tres camiones de origen boliviano, aquí está la Gendarmería. La Gendarmería hizo un procedimiento, la información que tenemos es que sí se ha encontrado en uno de los camiones de origen boliviano, estos tres que vienen vacíos, están pasando para la Argentina, y en uno de los camiones se habría encontrado esta sustancia prohibida. Esto es lo que sabemos hasta acá, está trabajando Gendarmería, está ahora, cuando son las 12 pasadas, lo que sabemos es que aquí esta sustancia prohibida, en uno de los camiones, es un camión de gran porte, un gran operativo de la Gendarmería. Tres camiones Volvo, que fueron interceptados por Gendarmería, aquí, al ingreso de barrio Bicentenario. Sacá, sacá y abrí, ¿cuántos monos paquitos? En estos momentos se está procediendo a abrir la bolsa negra. Aquí se está abriendo la segunda bolsa. Bueno, se ha desarmado las dos bolsas, esta plástica negra. Y aquí se va a proceder a enumerar. Allí en la primera bolsa hay 10. Estos paquetes tipo ladrillos, y se va a enumerar estos, los que están aquí en la segunda bolsa. Bueno, se va a hacer la prueba de narcotest, para dar hasta aquí sería... Acuérdense de lo que les dije, si es positivo, da color azul. Perdón, cocaína. Si no es nada, o sea, si es negativo, da cualquier color, no va a reaccionar. Pero si es positivo, se pone color azul, arriba rojo y abajo azul. Porque aquí sería cocaína, ¿no? Sí, el té de orientación para cocaína. No, 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 no. Toma, acá tengo una que está abajo. Bueno, en este momento se está haciendo la prueba de narcotest, para ver qué sustancia prohibida da. Hasta aquí sería... ¿Veo cómo está mi color? ¿Así es lo que sé? Ponga ahí la linterna, mi segundo guante, para que se vea el color. ¿Veo el color? Sí. ¿Qué es? Positivo sería, entonces. Estamos hablando de... ¿Qué sustancia estamos hablando? Cocaína. Cocaína. Ahí se ve frasco. Aquí la prueba de narcotest da positivo. La cocaína. Son 20 paquetes. La prueba de narcotest dio positivo. Cuatro venidos. Para cocaína. Este es el camión, que fue detenido por Gendarmería a esta hora, cuando son la una de la madrugada, chapa patente boliviano. Este es el camión Volvo. Este es el camión, que fue interceptado por Gendarmería. Aquí a esta hora, son tres camiones. Este es uno de los camiones, y aquel sería el otro camión, y allí un tercer camión. Todo de origen boliviano, de esa empresa que se llama Gireta, Volvo, los tres, y de este camión, cuando Gendarmería realiza el procedimiento, hace el cruce, Gendarmería, uno de los ocupantes y se da la fuga de aquí. Abre la puerta y se da la fuga. Hasta ahora, hay un detenido. Hasta aquí. Pero estos dos camiones, todavía no se han revisado miniciosamente, va a ser llevado al escuadrón, y allí del escuadrón, ya va a ser una revisación más exhaustiva en estos camiones, en ese que está allí, y en este. En este ya se encontró, pero se lo va a llevar hacia el escuadrón.